Hola que tal soy Daniel Velázquez el Oso con lo mejor del fútbol Pues vamos a empezar, no estamos en nuestro estudio habitual, estamos de puente Pero eso no significa que no vamos a subir vídeo del mejor análisis de fútbol que hay Pero bueno vamos a empezar con las noticias deportivas Lamentablemente Estebao Alberto Guino muere, este jugador de Atlético Mineiro de PT De 19 años fue atacado por un cocodrilo, así lo dice su director técnico Dice que estaba corriendo en la orilla del río, estaba corriendo a las orillas del río San Bessi Y pues se detuvo tanito a refrescarse cuando llega bruscamente el cocodrilo y lo ataca Son cosas que el fútbol nos duele, nos mancha, pero aún así es algo horrible Que pasa y esperemos que pronta resignación a la familia, a los aficionados, a los que eran fan de este jugador Que descansen en paz y que son cosas horribles que pasan en el fútbol Cambiado de tema, Tigres gana 2-0 a Vancouver allá en la ida de la Conca Champions Por fin anota Eduardo Vargas, Pachuca no le va tan bien Pierde contra el Houston Dynamo allá en Houston Y pues Pachuca tiene la oportunidad de cerrar en su casa Vamos a ver, vamos a ver como le va en el Hidalgo Vamos a hablar del Tijuana 1-1 con Santos Lamentablemente nuevamente el Pío Herrera da de que hablar con sus cosas al expulsado Reta golpes a un aficionado Esto no puede seguir estando así, hay que hablar con él Lamentablemente mucha gente se moja por su forma de ser Pero tenemos que ser críticos y saber que el Piojo anda mal en aspectos de conducta Y así no puede regresar a la selección nacional Ya sabemos que llegó Osvaldito Luego llegaría Martín Lucero ya al final Tras un error feo, grotesco de Jonathan Orozco Vámonos al Estadio Azul Porque Tigres y Cruz Azul empataron a cero Jürgen Damm pudo haber sido verdugo Pero este falló constantemente Luego vimos que el árbitro perdonó a Cruz Azul en dos penales que para mí sí eran Pero pues así fue el fútbol, así habló el arbitraje También hay un partido que estoy totalmente molesto con el arbitraje Cruz Azul se ve mejor Y Géme está levantado de a poco Tigres pues viene a la baja Pero Ricardo Ferretti sigue suspendido Bueno por Nahuel Guzmán que ya regresó a la actividad Eso es un punto clave que hay que tomar en cuenta Para que Tigres vuelva a venir hacia arriba Monterrey 2 Atlas Llega el primer gol En una hermosa triangulación Para que la meta Funes Mori Que él mete los dos goles Pero un buen trabajo de conjunto Y como dirían Ah que cosa tan hermosa Esa triangulación Y la paciencia y tranquilidad que tiene Cardona Para abastecer en el último pase a gol Que fue el gol del Monterrey Muy bien Funes Mori Y buen trabajo, un buen colectivo Junto con el Pato Sánchez León 2-3 Toluca Ya se vio mejor ese Toluca Que es bipolar Lo he trabajado, lo he manejado Lo he venido diciendo Si llegó un riflazo de Salinas, Uribe y Jesús Méndez Y hubo también apoyo Un golazo de Nicolás Burdiz En una gran jugada que le manda Novareti Pero lamentablemente lo que hace el jugador de León El delantero, Mauro Bocelli Que dice que fue la mano de Dios Lamentablemente son cosas horribles Que uses como recurso la mano Eso está mal Y tuvo que haber dicho Saben que La metí con la mano Que no cuente Por un juego limpio Pero el arbitraje nuevamente Exigía Miren que pedazotes Que plastotas nos están entregando Esperemos que no vuelva a pasar eso Y muy bien Que el Toluca saque 3 puntos Porque justamente se los merece por errores groseros Como los que hizo Mauro Bocelli Pero antes de terminar este análisis Quiero decir que El maestro seña muy bien Está dando las últimas Muy, pero muy, pero muy bien Muchas felicidades maestro Lamentablemente usted se retira Pero su legado ahí seguirá Muchos buscan su puesto Pero solamente Alguien por ahí de la Liga MX Podrá llenarlos Pero le falta mucho Muchas gracias por todo maestro Necaxa 2-2 con Chiapas Nuevamente ahí estuvieron Edson Puch Y mucho a rescatar Lo que hace Este Leal Así que vimos A un Necaxa dinámico Pero Destacar Dieter Villalpando Y si estuvieron probando Constantemente a Barovero Querétaro 3 Pachuca 0 El mago lo sano muy bien Definición de dioses De Candelo De Neri De San Beso Maestros Y el muy mago que es Jaime Lozano Chivas 2-0 Gran pasesote Que se avienta De Messi No de Cristiano De Messi Este si es el Messi mexicano No la Chofis Golazo de Alan Pulido Y de Ángel Saldiva Pero de Pulido Totalmente a rescatar Y a destacar Esperemos que Pulido Este en una de las dos listas Lo merece Al igual que Saldiva En cualquiera de las dos listas Vámonos a Ceudón de Pumas Con doblete De Nico Castillo De este Zlatan chileno Muy bien trabajado Este Pierde lamentablemente Valencia no logra Esos tres puntos En Seú vitales Porque llegó Cecilio Pero la maravilla La jugada La gran estirada La gran carrera De William Da Silva Fue lo que Marcó la diferencia Tal vez Porque Castillo También perdonó Al principio Pero muy bien A rescatar Lo que hace Da Silva Y luego Como lo concreta Cecilio Nuevamente A reírnos Y a destacar Que Marchesin Lo que se come El gol Que se come De Castillo Totalmente Horrible Irían infame Lamentablemente No se que Quieren los americanistas No se porque Corrieron a Uño Lamentablemente No lo se Pero lo están Pagando ahorita Puebla Cero Morelia Uno golazo De Sanzores Roberto Hernández Muy bien Y yo se que Vas a salvar Ese Morelia Es Un equipo Diseñado para ti Tu lo conoces La institución Tu creas Tu identidad Con ellos Porque has Trabajado con ellos Y mira que resultados Estas logrando Felicidades Morelia Y a su director Técnico Roberto Hernández Entonces como sabemos Chivas por las genialidades De Messi De Messi Mexicano Se ha pulido Y de Saldívar Son super líderes Otra semana más Ya serían tres Lamentablemente Pero bueno Muy bien Chivas Trabajando muy excelente Pero También los lazo Malo Que Veracruz Sigue hundido En la porcentual Se dice Se especula Que Américo El tolo gallego Llegaría A la institución Porque el maestro Está enfermo Que tuvo una enfermedad Pero que si Se recupera Pues ya Llegará como directivo Bueno soy Daniel Velázquez Solo suscríbete Dale like Aquí Seguimos Y pues Este video saldrá El miércoles Pero Aquí a pesar de que Estamos en otro lado Te traemos La mejor información deportiva Ya después Te mandaré Otra vez Desde nuestro espacio De trabajo El análisis de fútbol De Dragon Ball Super De otras cosas Así que Tú Espero que te guste Nuestro contenido Te sientas Identificado Y Nos regales un like Un Un me gusta Una suscripción Que pues Disfrutes Lo que hacemos Y de lo que Te damos a conocer Y lo que hacemos Te lo damos de corazón Así es que Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias!